Sandro, buenos días para nuestros amigos de carrosok.com Ya se ha hecho una sana y buena costumbre la presentación de tus películas En este momento estás haciendo la presentación del elenco De la película que recién vas a empezar a rodar Cuéntanos un poquito El anuncio de la filmación, empezamos el domingo, el 19 de febrero Así que bueno, estamos muy contentos ¿Cómo está planificado el rodaje? ¿Se intervienen en esta película vehículos? Es una road movie En realidad es una road movie Son dos chicas, una de ellas está loca y quiere dejarse el novio como muñeco vudús Y se va hacia un pueblo remoto saliendo de Lima Y jalando a una amiga que tiene muchas fobias Y llegando a este mundo extraño, un universo extraño En el cual se va a encontrar con diversos personajes bastante raros En busca de esta bruja que es Fiorella Rodríguez La madame Karina Y claro, todo el recorrido lo hacen en auto Y para la elección de este vehículo ¿La marca te ha dado el carro o no ha sido así? Aún estamos en eso en realidad Yo no veo la parte comercial Entonces la idea para mí es que sea un auto que sea Digamos que tenga las características del personaje Que no es una chica que viene de comunidades religiosas Y que ahora reniega un poco de ellas y se va a vengar Entonces tiene que ser un auto femenino ad hoc Con lo que necesita el personaje No sé la marca No sé la marca, te mentiría No sé la marca, tampoco sé si yo de acuerdo Sandro, y respecto a tus preferencias a nivel vehicular ¿Tú prefieres un vehículo mecánico o prefieres un automático? En realidad ahorita estoy manejando automático Pero no porque yo lo haya decidido Sino porque simplemente llego Yo no soy de autos No sé mucho de autos Me encamoto rápidamente con un auto He tenido un auto hasta hace dos años Mi primer auto lo he tenido hasta hace dos o tres años Y no me ha desprendido de él, de hecho se lo he dado a mi hija Siempre me fastidian porque es un carro que ya está viejo, del 90 Pero yo le tengo como camote al auto ¿Tiene nombre el auto? Sí, casi tiene un nombre No, entonces yo me encariño más con el auto que con la marca Quizás porque no soy o no sé de autos De repente cuando empiezo a conocer un poco más de ellos O involucrarme más con ellos, pues genial Lo que sí aprecio son los autos que duran mucho tiempo Porque como digo, como me encariño mucho con los autos Y para la elección del auto que manejas ¿Es un auto o es una camioneta? Es una camioneta Para la elección de la camioneta ¿Te fijaste, por ejemplo, en las bolsas de aire? Ah, sí, claro En el sistema de seguridad ¿Qué es lo primero que buscas? Sí, el sistema de seguridad es importante El aire acondicionado Y que tenga una buena radio con bluetooth Porque no puedo dejar de escuchar música Todo el día escucho música ¿Qué recomendarías tú a las personas? O sea, ¿y tú a quién le derivas o le delegas el mantenimiento del auto? ¿O vas tú mismo y lo dejas? O sea, alguien de la empresa o le pido el favor a la gente de Fiorella Que sabe más de autos que yo O sea, trato, intento O sea, tú manejas Sí, manejas Pones gasolina y manejas Sé que se pone más gasolina Y que de vez en cuando hay que ponerle aceite Punto Y agua, punto Sandro, ¿cuándo estaremos viendo el estreno de la película? El 7 de septiembre Es una película hilarante, divertida Creo que es muy original Trata temas de la venganza Ironiza sobre temas Sobre la intolerancia Sobre todo con la religión Espero que no se molesten los amigos de los religiosos Pero es una película que creo que pretende divertirse Y de una u otra manera Ironizar sobre temas que ahorita son como... Están ahí en vigencia, ¿no? Gracias Sandro